¡Muchas gracias! ¡Para que sí! ¡Como eso nos vamos! ¡Saludamos a la raza de Nueva York, de Florida, de Georgia, de Azteca! ¡Para la raza de Frento! ¡Para mi racita de Frento! ¡Para el 29, si Dios quiere, por ahí nos miramos! ¡Para la raza del Valle de Frento, California! ¡Ya nos miramos! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ahí más qué no! ¡Conplacido, complacido! ¡Hala gracias por los aplausos! ¡A ver, le demos un fuerte aplauso para la pareja que se animó a bailar! y ahora para los padrinos ahí nomás para el jovenazo Antonio, ya nomás que te escuchen ahí nomás, que ahorita se animó a bailar el viejón así que compadre, sí, por ahí esa raza ya se prendió y vamos a darle ahora sí con todo hasta que el cuervo aguante, viejón a que pues continuamos con ese que dice más o menos así suéltale por ahí y bueno, esto es el con la iguana mordelona sí y empezamos en la matiga claro ¿dónde está los cochos de guerrero? ahora nos vamos a dar sí